O se ve una estrella en el cielo, a donde o se ve una estrella en el cielo Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero O se ve una estrella en el cielo, a donde o se ve una estrella en el cielo Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero Y esa estrella debe, en la estrella debe, alumbrando mi sendero Dios los cruces quimbra el metero Si ya no sé de vous O se ver es un estrella y el cielo Joder a tu huste O se ver es un estrella para descuidarle Desde la estrellana, desde la estrellana Nicolas César en god Si le rieas se update ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!